Música Necesitamos provisiones Que nos devuelvan las armas ¿Quieres darte prisa? No tengo todo el día En tu casa, cuando todavía hay luz Te das cuenta que hace mucho no llegabas de día ¿Cómo no aprovechar el tiempo, arreglar esa lámpara Ordenar tus libros, porque no puedes estar sin hacer algo, ¿verdad? ¿Pero qué pasa si simplemente no haces nada? No hacer nada es hacer mucho En tu casa, cuando todavía debía ¿Qué vas a hacer con esa luz? Una mañana de junio, Chile entero se despertó para descubrir que El mundo está votado Para todas las llamadas de larga distancia internacional Desde cualquier teléfono Increíble El mundo al alcance de una llamada local Miles de chilenos están llamando al 800, 200, 300 Y por una cuota mensual llamarán a todo el mundo a precio de llamada local El mundo a llamada local para cualquier teléfono Mi amor El mundo está votado Antonia, ¿cómo quieres tu café? Me gusta con cuerpo Un cuerpo suave Con un sabor en el límite de lo sofisticado Intenso Misterioso Con oscuras burbujas subiendo a la superficie Y una suave sensación de terciopelo y seda Ok Déjese seducir con Nescafé fina selección El próximo domingo Llega el más grande estreno en televisión Los mejores efectos especiales Y toda la acción En la película que batió récords de taquilla Episodio 1 La amenaza fantasma Siente el poder de la fuerza En grandes eventos de Canal 13 Lo que podría ser un lujo solo para algunos Nosotros lo hicimos un privilegio para todos Vuelve la chequera Fasa Club Con mejores descuentos en mejores productos Por 6 mil pesos de compra presente su tarjeta Fasa Club Y obtenga su chequera con ahorros inmediatos por 50 mil pesos Un beneficio más de su tarjeta Fasa Club de Farmacias Ahumada Acceda también a este beneficio usando crédito CMR Ya borramos Te llamo Si vas a llamar Pégatelo bien en la cabeza Desde el 5 de julio Se le han de contra un 9 a todos los números de teléfonos móviles Y si llamas desde un teléfono fijo a un teléfono móvil Basta anteponer un cero Es la 9 forma de llamar Un número más Para seguir creciendo Vamos, vamos Apúrate, apúrate Otra vuelta más y no llego Vamos compadrito Ahora sí Corriendo, corriendo, corriendo Mira que esta vez no puedo llegar atrasado Ya, pues no te pongas catete Porfis, porfis No me quiero quedar abajo Pronto, el Arca de Noé Ya comenzó Oferta Horros Especial Computación Ven a conocer lo último en tecnología Todo lo nuevo en computación Y la más increíble variedad a precios de Oferta Horros Con la cuota más baja No te lo pierdas Llévate este Combo CMR por solo 36 cuotas de 29.990 pesos Este invierno en Gasco Queremos que todos los chilenos duerman calentitos Por eso, al preferir Gasco Estará llevando calor a quienes más lo necesitan Prefiera Gasco Y ayuda a que cada mediagua construida este invierno en la campaña Un techo para Chile Se entregue con una estufa y 10 balones Gasco Gasco El calor de Chile Atención 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 Si eres mayor de 18 años Tienes humor, picardía y ganas de pasarlo bien Entonces, eres el candidato ideal para un nuevo programa concurso de Canal 13 Para participar, llámanos a los teléfonos 630 27 69 630 23 86 O manda un mail a concursos arroba canal 13.cl No te pierdas la oportunidad de ganar espectaculares premios ¿Aló? Hola, tengo para rato ¿Por qué no te preparas algo para comer? Justo estoy en eso ¿Te espero? No, tengo mucha pena Ah, relata Estoy haciendo algo súper rico ¿Qué cosa? ¿No? ¿Qué? Nada Dime qué Spallete a la primavera Tengo una urgencia en la casa La mejor receta para los trabajólicos Salían La mejor pasta Siempre Si no eres cliente de Smart con PCS Quizás no vas a querer escuchar esta noticia Smart con PCS Es la compañía que en el 100% de sus planes No cobra recargo adicional a móviles No cobra recargo adicional por llamadas larga distancia nacional Y no cobra el detalle mensual impreso de todas tus llamadas ¿Sí? Escuchaste bien ¿Qué esperas? ¡Cámbiate SmartComp! Smart con PCS ¡Cámbiate SmartComp! ¡Cámbiate SmartComp! ¡Cámbiate SmartComp! Y si lo haces antes del 30 de junio Gratis una recarga de 3.000 pesos para un celular de cualquier compañía La corta distancia mundial es del 123 de Entel ¿Sabes? Me dieron más vacaciones de pura buena onda Flaca, en la pega nos dieron más plata ¡De pura buena onda! ¡Bien! Nos dieron una habitación más grande De pura buena onda ¡Qué bueno sería que te dieran más! Como Nescafé Que hizo crecer el envase de 170 a 200 gramos 30 gramos de Nescafé gratis ¡De pura buena onda! Viva cada mañana en Canal 13 con todo lo que usted necesita saber Historias humanas, profundidad, compromiso Lo que hay más allá de la noticia Cuatro unidades móviles recorriendo Santiago Para estar donde la información lo requiere El mundo del espectáculo Comentarios y entrevistas exclusivas Todos los días de lunes a viernes a las 8 Viva la mañana en Canal 13 Comenzó Oferta Horros Blanco Falabella Ven y sorpréndete con miles de novedades a precios que no volverán No dejes pasar estas espectaculares rebajas en ropa de cama, mesa y baño ¿Qué esperas? Ya comenzó Oferta Horros Blanco Falabella Y con CMR Falabella Bajos intereses siempre No te pierdas esta gran oportunidad Este prepago OK Audio Box 1110 Viene con todo Envías mensajes Navegas en pantalla Tienes casilla de voz gratis Y muchos servicios más Y además Viene con 20 mil pesos en llamadas gratis Todo esto por solo 29 mil 900 pesos Sí, por solo 29 mil 900 pesos ¿OK? La libertad es tuya ¿OK? ¿Aló? Hola, tengo para rato ¿Por qué no te preparas algo para comer? Justo estoy en eso ¿Espero? No, tengo mucha pena Ay, qué lata Estoy haciendo algo súper rico ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué? Nada Dime, ¿qué? Espagueti a la primavera Tengo una urgencia en la casa La mejor receta para los trabajólicos Italiano La mejor pasta Siempre Tengo una urgencia Campaña Un Techo para Chile La diferencia entre sobrevivir y comenzar a vivir En el pasado festival de Viña, Fito Paez demostró por qué es catalogado en su país como un genio musical Ídolo indiscutido de dos generaciones, 20 años de trayectoria Fito Paez viene a cantar todos sus éxitos este lunes en Por Fin es Lunes A principios de año, Javiera Parra gozaba con el éxito de su nuevo disco Pero en abril, su vida cambiaría drásticamente Se publica la biografía de los tres y está la acusa de la separación del grupo Ella decide no comentar, pero la paciencia tiene un límite Este lunes, en exclusiva, Javiera Parra lo cuenta todo Este lunes, Por Fin es Lunes ¿De qué vas a hablar el martes? Atención, atención, no se pierda Bargot actuando de pie a correa en los Echiguren Ya borramos Pillamos Si vas a llamar Pégatelo bien en la cabeza Desde el 5 de julio, se le han te pondrá un 9 a todos los números de teléfonos móviles Y si llamas desde un teléfono pico a un teléfono móvil, basta anteponer un 0 Es la 9 forma de llamar Un número más para seguir creciendo Creo que lo tengo Episodio 1 La amenaza fantasma Siente el poder de la fuerza en grandes eventos de Canal 13 Esta noche en Fútbol Vamos chicos, entran y métanlo todos, todos, vamos, vamos, vamos No, no, Diego, en el banco quedate Diego, quedate en el banco, te digo Este petiso no lo veo futuro ¿Crees que sabes más de fútbol que él? Entonces, juégatela y gana con Camino al Mundial de Endel TCS Envío mensaje con la letra F al número 2002 y ya estarás participando Podrás ganar espectaculares home theaters Esto es Conectividad Total de Endel TCS Vivir primeros el futuro Hola, buenas ¿Me da un 3X, por favor? ¿Qué edad tenís? ¿Cómo que edad tengo? ¿Tú crees que pedí un 3X de Ambrosoli? ¿Es algo así como así, no más? No, cabrito ¿Tenís carnet? ¿Mi carnet? Cédula, pasaporte, librete de familia Lo que tengáis, po ¿Sabís leer? ¿Qué dice ahí? ¿Solo para mayores? ¿Tenís carnet? Nuevo 3X de Ambrosoli Delicioso bizcocho bañado relleno con crema sabor naranja Con un toque de licor Nuevo 3X de Ambrosoli Solo para mayores Este martes en contacto Si usted es dueño de un auto Sí teme que en cualquier minuto se lo puedan robar ¿Está acá atrás? Sí, está listo, vale Se ignora completamente cómo operan las mafias que los desmantelan y los hacen desaparecer Positivo, positivo, está clave 1-8 No se pierda el impactante reportaje Bandas al acecho Este martes en contacto Auspiciado por Bayo de Sony Y Banco de Chile El Chile que tú quieres Hemos descubierto una enfermedad muy seria La llamamos futbolitis Miren este ejemplo de futbolitis Este hombre tiene las piernas locas La padecen personas normales La enfermedad actúa incluso mientras se duerme No hay cura Pero estamos trabajando en un ungüento Tú siempre te preocupas por la seguridad de tu familia Madensa también Nuevos calefons electronic sin piloto Se encienden automáticamente cuando das el agua caliente Y se apagan cuando las cierras Además con sistema de seguridad inteligente Que corta el suministro de gas al detectar cualquier imprevisto Otra pequeña ayuda para tu tranquilidad Madensa te quiere ayudar Toronto en Canadá 2002 Décimo séptima jornada mundial de la juventud en Toronto, Canadá Ayúdenos usted también A que más jóvenes se sumen a este gran encuentro con Cristo Haga su aporte en la cuenta número 18382-1 del Banco Santander Peregrino, yo te invito Vive antes el Mundial con la más completa información de los partidos jugados en la madrugada Vívelo con la segunda, el diario del Mundial Y ando y está tan entusiasmado como usted con la Copa del Mundo FIFA 2002 En junio, Canal 13 es mucho más que un Mundial Lunes, Margot y Coco nos dicen con simpatía y encanto Por fin es lunes, martes, contacto Con su estilo propio para los reportajes más incisivos Miércoles y jueves, realmente Aquí se pasa mundial Junto a Cecilia y Álvaro Viernes, maravilloso La alegría de aprender entreteniéndose Sábado, todos baile Con toda la pasión de la música y la danza Domingo, grandes eventos La guerra de las galaxias con sus cuatro episodios Desde las 22 horas Permanezca junto a Canal 13 Su canal de siempre Tengo un armo de frustraciones Un mundo de vibraciones Que te puedo regalar Tengo una consura para ayudarte Caricia para entregarte Tú me quieres amar Serán los días más felices Que puedas vivir con luz de mil matices Que pueda subir Tengo un brazo para abrazarte Mi boca para abrazarte Y un sueño puesto en ti Serán los días más felices Que pueda subir con luz de mil matices Se mueven sin usar la vista Como los murciélagos Ahora lo haremos nosotros Estamos progresando mucho Llamo, llamo Llamo, llamo ¿Qué llamo? Y si llamas desde un teléfono Y si llamas desde un teléfono fijo A un teléfono móvil Basta anteponer un cero Es la nueve forma de llamar Un número más Para seguir creciendo Cupón electrónico COPEC La nueva generación en compra de combustibles Para los vehículos de su empresa Cupón electrónico COPEC 307 estaciones de servicio COPEC Habilitadas de Arica a Punta Arenas Administración y control total En tiempo real 3.700 empresas Ya lo están usando ¿Y usted qué espera? Cupón electrónico COPEC Otra innovación de COPEC Primera en servicio Incorpore su empresa al 800-200-220 O visítenos en www.copec.cl ¿Quieres ganarte maravillosas pantallas gigantes? Vamos chicos, vamos Entra y métalo todo Todo, vamos, vamos, vamos No, 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 Diego En el banco, quédate Diego, quédate en el banco Te digo Este petiso no lo ve en el futuro ¿Crees que sabes más de fútbol que él? Entonces, juégatela y gana Con camino al mundial de Entel PCS Envío mensaje con la letra F Al número 2002 Y ya estarás participando Podrás ganar espectaculares Home theaters Esto es conectividad total de Entel PCS Es la única con una combinación de dos ingredientes Especialmente desarrollado para combatir las bacterias Y así lograr una completa protección para tu boca El efecto Pepsodent integral Clínicamente probado Trabaja incluso entre cepillados Pepsodent integral Completa protección Este lunes No encontrará un lugar más entretenido Que por fin es lunes El espectacular Fitopá Es checa de Argentina A ponerle música a esta fiesta Angélica Castro Cuenta sus planes Para conquistar Estados Unidos No todos podían ser buenos El malo Amenaza con volver Pasaporte en mano Porque en cualquier momento Nos vamos A volar Un desfile con los diseños exclusivos de Carolina Herrera José Alfredo Fuentes canta a dúo con Valeria Lynch Reviva lo mejor de Na que ver con Chile Y confesiones de mujeres de 30 ¿Se imagina a Margot? ¿De pica correa? Este lunes a las 22 horas Por fin es lunes ¿De qué vas a hablar el martes? ¡Atención! ¡Atención! Javier Aparra cuenta todo sobre la biografía de los tres Hemos descubierto una enfermedad muy seria La llamamos futbolitis Miren este ejemplo de futbolitis Este hombre tiene las piernas locas La padecen personas normales La enfermedad actúa incluso mientras se duerme No hay cura Pero estamos trabajando en un ungüento Cuando te preguntan algo que no sabes Tú sabes dónde encontrar la respuesta Busca en la segunda de lunes a viernes tu pregunta mundial Y la respuesta en la misma edición de la segunda Así de fácil es ganar espectaculares premios todas las semanas Con la pregunta mundial de la segunda y Fuji Vive y gana el mundial con tu diario de siempre Vívelo con la segunda El diario del mundial Vamos chicos, vamos Entren y métanlo todos Todos, vamos, vamos, vamos No, no, Diego En el marco, quedate Diego Quedate en el marco, te digo Este petiso no lo veo futuro, ¿no? ¿Crees que sabes más de futbol que él? Entonces, juégatela y gana con Camino al Mundial de Intel PCS Envío mensaje con la letra F al número 2002 Y ya estarás participando Podrás ganar espectaculares home theaters Esto es Conectividad Total de Intel PCS Vivir primeros el futuro Atención, atención, atención Si eres mayor de 18 años, tienes humor, picardía y ganas de pasarlo bien Entonces, eres el candidato ideal para un nuevo programa concurso de Canal 13 Para participar, llámanos a los teléfonos 630 27 69 630 23 86 O manda un mail a concursos arroba canal 13 punto CL No te pierdas la oportunidad de ganar espectaculares premios Fútbolitis Muchos se contagian fácilmente Cuando el balón cruza la línea, los síntomas comienzan Algunos se mueven sin usar la vista Como los murciélagos Ahora lo haremos nosotros Estamos progresando mucho Te imaginas disfrutar así tu futuro Trabajamos para que esa parte de tu sueldo Que ahorras todos los meses en tu AFP Se multiplique Y así recibas más Mucho más de lo que pusiste Las AFP de Chile Día a día Hacemos crecer tu chanchito I love you, baby I love you, baby I love you, baby I love you, baby Con luz de mil matices Con luz de mil matices Tengo mil brazos para abrazarte Mil bocas para abrazarte Mil sueños puestos en ti Serás un mundo de sensaciones Un mundo de sensaciones Tengo Tengo Rectona Tengo Y recuerde, comprando en Salco Brand tendrá la posibilidad de ganar un millón de dólares Tengo un millón de dólares Te llamo Si vas a llamar Pégatelo bien en la cabeza Desde el 5 de julio Se le antepontra un 9 a todos los números de teléfonos móviles Y si llamas desde un teléfono fijo a un teléfono móvil Basta anteponer un 0 Es la 9 forma de llamar Un número más Para seguir creciendo Hemos descubierto una enfermedad muy seria La llamamos futbolitis Miren este ejemplo de futbolitis Este hombre tiene las piernas locas La padecen personas normales La enfermedad actúa incluso mientras se duerme No hay cura Pero estamos trabajando en un ungüento Cupón electrónico COPEC La nueva generación en compra de combustibles para los vehículos de su empresa Cupón electrónico COPEC 307 estaciones de servicio COPEC habilitadas de Arica a Punta Arenas Administración y control total en tiempo real 3.700 empresas ya lo están usando ¿Y usted qué espera? Cupón electrónico COPEC Otra innovación de COPEC Primera en servicio Incorpora su empresa al 800-200-220 O visítenos en www.copec.cl Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile Canal 13 Y su área deportiva presentó Futugol Con el auspicio de Camino al Mundial de Intel PCS Y Calefones Electronics sin llama piloto de Mademsa Con la satisfacción de haber cumplido un día más de servicio Finaliza la transmisión de Canal 13 de la Universidad Católica de Chile Mañana volveremos a estar junto a usted Intégrese a nuestra programación Derecho a su empresa Aquí ya está